El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado del presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, ha sido el encargado de activar la nueva página web del conjunto local, www.chiclanacf.es. Un acto que también ha contado con la presencia del delegado municipal de deportes, José Manuel Vera, y del responsable de las escalas inferiores del club, Pepe Núñez. En este sentido, la nueva página web del Chiclana Club de Fútbol, en la que pone en relieve el nacimiento del club en 1948, cuenta con una página de inicio con las últimas novedades, la clasificación, el próximo partido y las redes sociales. Además cuenta con distintos apartados, como el club, en el que aparecerán los datos más significativos de la entidad, así como su historia, la cantera, en la que el visitante podrá obtener información de las escuelas del Chiclana Club de Fútbol, y Santi Petri, contactos, patrocinadores, y dos novedades importantes como promociones, en la que las empresas chiclaneras podrán mostrarse y ofrecer descuentos a aficionados y socios del club, todo ello para beneficio del propio equipo y de las firmas locales, y tienda, en la que los seguidores podrán adquirir la equipación del primer equipo, así como de las escuelas, además de otros productos de merchandising. Estamos aquí porque vamos a presentar hoy la nueva página web del Chiclana. El Chiclana se va renovando, se va actualizando, y va a presentar una web potente, muy potente, y que va a ser un canal de comunicación, pero también un canal, además de información, también un canal comercial, un canal comercial que, lógicamente, va como las buenas marcas, sobre un gran nombre que es el Chiclana Club de Fútbol. Así que, este es el inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo periodo, y vamos a comenzar el 21, que es un año de esperanza, y en donde, además, queremos dejar atrás este 2020. Ya en alguna ocasión he dicho de este maldito 2020, y creo que estamos todos de acuerdo. Pues ahora vamos con un nuevo camino, con esta nueva web. Así que… Hoy arrancamos un proyecto nuevo, o sea, donde abrimos una ventana al mundo para que la gente conozca el Chiclana Club de Fútbol, que conozcan también la ciudad de Chiclana a través del fútbol. Y bueno, y como siempre hemos ido anunciando, este es uno de los proyectos que llevamos entre manos para hacer un Chiclana Club de Fútbol grande y fuerte, ¿no? Y sobre todo, pues eso, creando la marca CHCF 1948, que es la marca que queremos hacer fuerte, y estamos en ello, ¿no? Hoy presentamos esta página web, que todo el mundo podrá ver lo que es la actualidad del club, pero lo que tenemos que… o destaco de este proyecto es, sobre todo, la tienda oficial del club, que antes no teníamos ese recurso y ahora, pues, sí lo tenemos, donde cualquier persona podrá comprar todos los artículos oficiales del club e incluso los papás y las mamás, pues, la ropa de ambas escuelas también podrán hacer la compra ahí, ¿no? Y lo más novedoso de este proyecto, pues, es una zona que hemos creado para lo que es el tema de las empresas de Chiclana, que puedan meter sus promociones y sus ofertas en esa zona y que aprovechen, pues, evidentemente, la masa social que el club ahora mismo tiene, ¿no? Donde esas ofertas, pues, evidentemente, se podrán aprovechar todos los que sean aficionados, simpatizantes y abonados del club. Creo que es una iniciativa bastante novedosa. La verdad que lo vemos que es algo que nos ilusiona bastante y creemos que puede ser una opción bastante buena para el club. Y, nada, también quiero, pues, agradecerle a las personas que han hecho real este proyecto, como es el caso de Enrique y José Parra. Y también quiero, pues, agradecerle al alcalde siempre ese apoyo incondicional que tenemos nosotros por su parte. También agradecerle al delegado y al alcalde de que me he enterado que ya los banquillos nuevos van a venir mañana. O sea, con lo cual, agradecido también a ellos por ese esfuerzo que están haciendo por la mejora que continuamente tiene el municipal. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias.